Música Tenemos este reto de corto plazo que es prevenir lo que pueda pasar o el impacto que pueda tener el fenómeno del niño eso ha sido una de las razones de la visita hoy día hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas en Chiclín en Paiján, más cerca en La Esperanza y en El Porvenir donde vemos distintos tipos de necesidades pero felizmente ya se han transferido 28 millones de soles a los directores de todas las escuelas aquí en La Libertad para que implementen las labores de prevención que sean necesarias pero tenemos que aparte de eso seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno regional en acondicionar algunas escuelas que pueden requerir alguna intervención mayor pero una cosa muy importante es que hemos visto que ya los directores están conscientes de la necesidad de avanzar en el tema de prevención se han formado los comités, los centros de operación de emergencia en la mayor parte de escuelas todas las que nosotros hemos visitado y también los chicos a los cuales les hemos preguntado entrando al salón de clases si saben que es lo que puede pasar saben lo que ellos tienen que hacer y hay una muy buena conciencia allá lo cual implica que ha habido un buen trabajo de prevención con los estudiantes acerca de en qué consiste este fenómeno en qué es lo que puede pasar qué es lo que ellos tienen que hacer